¿Hasta cuándo? Otra vez la tragedia golpea a Cablogar. La noticia sonó como una más en el ámbito policial. Asaltaron una granja en Montevideo y Castellanos. Lo primero que pensamos fue, otro hecho más de inseguridad, Iván... Ya perdimos la cuenta. Con el correr de los minutos, nos enteramos de que dos ladrones habían baleado al propietario, quien trató de defender lo suyo. Y lo peor, llegó desde el Clemente Álvarez, cuando supimos que la persona herida había muerto a pesar del esfuerzo de los médicos por salvarle la vida. Otra vez la tragedia golpea a Cablogar, ya que la persona fallecida es Rubén Alberto Figueroa, de 56 años y con más de 10 años de desempeño en nuestra compañía. Era empleado del área de abastecimiento y auxiliar de depósito. El negro hacía de todo. Siempre estaba dispuesto a dar una mano desinteresadamente cuando se lo pedían. Hasta sacrificaba a un mofranco, se veía que terminara una escenografía. Estaba de licencia por una intervención quirúrgica y antes de ir a rehabilitarse, pasó a saludar a su esposa por el negocio. El destino quiso que esté presente cuando dos delincuentes le arrebataron 5.000 pesos del comercio y salió a correrlos. Lo vamos a extrañar. Y decimos otra vez la tragedia golpea a Cablogar, porque no hace mucho sufrimos la pérdida del arquitecto Sandro Porcopio, hermano de nuestro compañero Pablo, cuya familia aún no encuentra ni consuelo ni explicaciones. Porque los dos casos tienen cosas en común. Inseguridad, intento de robo, intención de defenderse por parte de las víctimas y el disparo mortal a sangre fría de quienes circulan impunemente por la calle, a cualquier hora, cualquier día, sin importarles nada, como en todos los casos. ¿Y la policía? ¿Y la gendarmería? ¿Y la federal que inundó las calles de Rosario? Bien, gracias. Nadie estaba. Solo reinaba como en todo Rosario la desprotección y también la impunidad. ¿Cambian los gobiernos? ¿Cambiarán las cosas? A este ritmo creemos que no. Y todos siguen sin hacer algo. Y la lista sigue y se incrementa. Mareno Bertini, Gerardo Escobar, Sandro Procopio, El Negro Figueroa, por citar casos conocidos. ¿Sirve un ex jefe de policía preso, varios comisarios investigados por conformar bandas de narcotraficantes y otros agentes sospechados por liberar zonas a los delincuentes para que lleven adelante los delitos? De muy poco. Porque cualquiera mata a cualquiera y por nada. O por poco. Entonces, los esfuerzos son inútiles o se desvanecen. El problema es este y no se arregla con plata. Se soluciona con acción, pero de verdad y no para los medios. Ayer, Sandro Procopio o alguien cercano al que conoces. Ahora, El Negro Figueroa. En un rato, no mañana, ni pasado, vos o cualquier otro inocente que ande por la calle. Y volveremos a preguntarnos ¿hasta cuándo? Mientras tanto, la muerte y la impunidad siguen acechando a cualquiera en la calle, en tu propia casa o donde te toque. Lo malo es que a esta situación nos estamos acostumbrando. Un mensaje de todos los que hacemos la familia de cada lugar. Un mensaje de todos los que hacemos la familia de Express.